Hola, bienvenidos a un nuevo video, reacciones en este caso Y hoy reaccionaremos tal vez al nuevo video de Ariel Voy a escribir re mal, pero no importa Pero bueno, al parecer me ha salido el punto de nuevo video Y ya la vi como sin contribuirle Con estos dos, ¿no? Y ya sepIDO ¿Por qué te gusta la vainilla? ¡TUno, no te gusta la vainilla, no te gusta la vainilla! Y ya no te gusta de yo ¡Lecos ya te Але, Enjoy оф HAMPS! ¡Le estoy a cortar el fin! Ahora dedo Nod さ a el primer día Eso se acabó Bueno ya, este de hace nueve o ocho horas Iniciamos ese aquí, otra vez Un ping Bueno, y nuevo no Mi tecleo está un poco roto A ver Es el mismo video Es exactamente, creo que voy a dibujar a sombrero verde con guisante Es literalmente el mismo video que vi Ya dibujé al guisante No sé, no hizo un video así Creo que sí, solo que es un audio Creo que solo lo hizo una vez y le quedó bien Las patas Los brazos Pobre guisante Si creasle los brazos, eso es lo de los brazos Pobre guisante A ver si le está quedando bien pero creo que realmente es el mismo video así que Lo iré omitiendo poquito a poquito Lo iré omitiendo poquito a poquito No sé, no sé Esa es una de las patas No sé, no sé No sé Esa es una de las patas No sé No sé No sé No sé Esa es una pata La pata Cacapucha No sé Falta estarte fijando cada rato Pero sí Por cuando veas este video Creo que hubiera faltado un poco salir para darle la rodilla de tío no es tan complicado pero pronto lo haré y ahora la capa pero aún no entiendo porque la nueva capa si además eso va a ser como una sospechosa si es cuando te va a hacer capas bien los millones de millones cuando sea un palo flaco, bien flaco me conté por eso de Godhead o sea no la original pero como un cover de algo y que decidieron hacer lo de Godhead o sea el primero que fue Nasa Freddy y según te voy a dejar los neighbors en el tema pero aquí es D no es que esté bajito realmente es que esté muy lejos de la cámara no es que esté muy lejos de la cámara y ya está listo y ya está listo Tengo una duda cuánto me queda por el video, me quedan 3 minutos. Siempre se me mueve este. Tengo una duda cuánto me queda por el video. Tengo re poca. Tengo una duda cuánto me queda por el video. Tengo una duda cuánto me queda por el video. Tengo una duda cuánto me queda por el video. Es la misma canción que en español. Tengo una duda cuánto me queda por el video. Tengo una duda cuánto me queda por el video. Tengo una duda cuánto me queda por el video. No sé, no sé, quería verlo. Tengo una duda cuánto me queda por el video. Tengo una duda cuánto le queda por el video. Tengo una duda cuánto me queda por el video. todo este o asi o si no pasa nada porque los estoy troleando y bueno espero les haya gustado el video yo no puedo agrandar mi cámara pero espero les haya gustado el video y nos vemos en otro